¡Suscríbete al canal! El túmulo del de Arca al que nos dirigimos está en una isla, cercana a la costa de la llanura Beregris, al otro lado del cañón. ¿Una isla? ¿Entonces necesitaremos un barco? Me temo que sí. Pero lo primero es conseguir cruzar el cañón, ya nos preocuparemos por el barco después. Objetivo está al otro lado del cañón. Y guárdalo, ¿por qué no? Acabo de guardarlo, pero vale, no pasa nada. Vale. ¿Habilidades? ¿Qué pasa con los fefi esos? Vamos a activar el portal. Fenómeno. ¿Halo en el portal? ¿Sale un fefi de esos? Anda, caminante. Ahí no caigo una alpaca de esas. Guilderes, que me caigo. A ver, señor. Un momento. A ver. ¡Hola! Por vuestro aspecto, deduzco que no sois piratas, ¿no? Necesitáis provisiones para el viaje. Tengo medicina recién cosechada. Vaya, vaya. Un mercader ambulante. Curioso lugar para intentar hacer negocios, ¿no? Así es una historia muy larga. Resulta que tenía una pequeña tienda en la capital de Cascabel, pero los rotócratas se han apoderado del reino con un golpe de estado. No estaba muy conforme con sus nuevas leyes, así que decidí cerrar el chiringuito y refugiarme aquí. ¿Tú también has huido de Cascabel? Un momento. Creo que nos hemos visto antes. Pero si es el señorito Evan en persona. Como desapareció sin dejar rastro, todos dimos por hecho que lo habían asesinado. Mi ciberlibro no hablaba de otra cosa. No, no. Conseguí salvarme por los pelos. ¿Qué es eso de ciberlibro? ¿Otro aparato mágico o algo así? Lo siento, no tengo ni idea. ¿Han oído hablar de los ciberlibros? Es la mejor fuente de noticias y cotidianos del mundo mundial. Es un libro de último modelo. Una maravilla diseñada por expertos belintonienses y dotada de la tecnología mágica de puntera. Más puntera. Ah, lo siento. Me apasiona tanto mi trabajo que cuando hablo de mis productos me emociono demasiado. ¿Una especie de portal de noticias relacionadas con este mundo? Suena muy pero que muy interesante. No tendrás alguno a la venta, ¿no? ¿Cuánto cuestan? Por lo que dicen, nos irá muy bien tener algo así. En su tío de suerte. Puede venderlos el último que me queda por el módico precio de 100.000 guilders. O sea, el precio que pediría por él normalmente, pero dada la circunstancia me sabría mal tener que cobrarles tanto. Con todo lo que he sufrido, señorito Evan decidido como lo necesita más que yo, se lo voy a regalar. ¿Hm? ¿Estás seguro? Ya lo creo. No se preocupen. Es todo suyo. Ojalá pudiera hacer algo más por usted. De hecho... ¡Ha recibido un ciberlibro! Gracias. Muchísimas gracias. Lo trataré con mucho cariño. No tienes por qué darlas. Ya se sabe si algún día necesita comprar medicinas o lo que sea, yo soy su hombre. Este libro interactivo es uno de los muchos inventos del reino de Belintonia. Y permite compartir información de manera sencilla con gente de todo el mundo. Puedes hacer a él desde el menú principal, dentro de su menú compendio. ¡Mueh! Hay gente que todas las edades comentando su día a día y dando su opinión sobre los sucesos más recientes. A veces hay información muy útil, así que échale un vistazo. Cada vez que alguien publica algo nuevo, recibirás un aviso. Siempre que no estés en una batalla o en alguna situación especial, podrás acceder al ciberlibro pulsando L.S. ¡Mueh! A ver... Tras ordenar, ver comentarios, añadir el favorito. A ver, vamos a darle para atrás. De momento. Y luego en el menú no sé. Bueno, como nos ha dado el libro... Como nos ha dado el librito... ¡Ah! Ahora no se puede. Pues nada, no guardo nada. ¿Y ahora se puede guardar? ¡Tampoco! Se me acaba de dar el libro, luego me vais a liar. Son nivel 4 y nivel 5, ¿viste? ¡Ah! ¡Pero ahora no se hacen chiquititos! ¡Me estáis liando! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Me lo crees! ¡La contra la pared! ¡Pero espérate! ¡Vale! Pluma de gorrión. ¿Esto que es? ¡Mira, Roland! ¿Qué es esa cosa? Son unas plantas llamadas trebólices. Que solamente se pueden encontrar en esta zona. Sus hojas pueden girar y crear corriente de aire. Es lo que también hace únicas y especiales. No es momento de ponerse a mirar a la vegetación Había leído sobre ellas en los libros del castillo Pero es la primera vez que veo una de verdad Perdona, será mejor que sigamos Está entretenida mejor A ver A lo mejor A ver, espera Los tebalides están girando a toda pastilla Sí, pero no hacen aire O hacen un remolino ¿Estos qué son? Nivel, nivel Nivel potatos ¡Papáñon! ¡Preparado! ¡Qué paisaje tan impresionante! ¡No! 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 Además, ahí puesto en el borde ¡Muuh! 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 Hay más cosas por aquí Me equivoco de salto Hay más camino Y arriba también Y tengo que ir Esto es malo Porque si las cojo Luego no sé por dónde he ido Y por dónde no he ido Ah, que no hay camino Que es la pared Que también Ahí se da un cofre Cien guilders Ay, no quería hacer eso Es que el... Pues fíjate si está mal Pues según vas corriendo Le doy a ese y me sale el... A ver, vamos por el puente El pachajo se rompe No he cogido las de allí No, ¿sabes qué? Voy a tirar para adelante Aquí hay un cofre Arriba Una tibia mediana Sí, el cofre aquí en el borde Para que me caiga Y que sí Un collar defensor Pues esto... Espérate Vamos a ver el collar defensor Ah, me lo he puesto... ¿Ya lo tenía? Collar protector Defensa mágica Asistencia al fuego Defensa física Es el defensor el que he cogido, ¿no? Porque el protector no puede ser Bueno, no pasa nada Y ahí veo un enjambre de cosas Que, ¿para qué? Pero no vas a mentir No es nada Hay una hoja de esas que huelan Pero... A ver, activa el cañón Bueno, pero voy cogiendo cositas ¿Qué crees que te diga? Uh, se ha agarrado Pero vamos Hay que tener un truco La esterebolica está girando a toda pastilla Pues nada Pues no hay truco ¿Y esto? ¿Se podía subir por aquí? Yo he dado toda la vuelta Pues sí Bueno, pero hay una rampa ahí Ay, pero... Que sí, que por ahí arriba No puede subir algo, de verdad Pero por aquí sí A ver si hay un camino aquí 5, 5, 5, 3 Los voladores de 3 Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí habrá algo Nada, los cofres y los bordes Para que me caiga Que lo abras Mosquete de soldado No uso la pistola A ver Mosquete oscuro Evidentemente mejor Y ahora no puedo guardar tampoco Por acá Se activa el portal Portal Barranco costillero Me lo hemos recuperado Y sí Sí, ya que estás Lo guardas Vale Fenómeno Oye Vaya, hombre La escalera está rota ¿Y ahora qué? Necesitamos subir Pocky, Pocky ¿Eh? ¿Qué pasa? Mos, Mos Que le sigas Creo que quieres que le sigamos Parece que tiene prisa Vamos a echar un ojo Venga Así me voy a caer Pocky, Pocky Espérate Hay algo en el agujero ¡Hala! Ya son siete ¡Otro zombie! Ese es verde Ese es de salud ¿No? Así que quería rescatar A tu amigo ¿Te habías quedado Atascado en este agujero? Sí Anto empo ¿Eh? ¿Para mí? Has recibido una ramita ¿Qué te ha dado? Pues parece una ramita Una simple rama Pocky, Pocky ¿Y ahora qué querrá? Lera, Lera ¿Eh? ¿Qué? Has aprendido a utilizar Ventolera ¿Qué ha sido eso, Evan? El poder de la magia Quiero que este pequeñín Me acaba de enseñar Un nuevo hechizo ¡Fori, Fori! Supongo que quiere que lo uses En esa planta ¿Qué pasará? Que saldremos volando Ahora sí ¡Hola! Los fofis están llenos De sorpresas Así que puede controlar el viento No será de mucha utilidad ¿No crees? No será ¿Alguien ha publicado algo nuevo? Vamos a ver Venga Pues vuela Vuela No, pero abre el cofre Me equivoco Unos zapatos de cuero Antibrisa Vamos a ver El equipo Ah, no Es el zurro No, no Sí, sí Está bien En batalla Zapatos de cuero Antibrisa Y a ver Vamos a ir subiendo Cambio a esta La varita mágica oscura Vale Esa está bien Ah, tengo Zapatos Sencillos antibrisa Le voy a poner estos Y el collar A lo mejor tengo unos mejores Y estoy aquí Dando patatas Es que lo de 12 Lo del Lo del hexágono Defensa mágica Resistencia al fuego Noventa y uno Pero no es el escudo Bueno, le pondré este Y el anillo Anillo machacador Vale Este tiene los cuatro poderes 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 Este no tiene nada Vamos a dejarlo así Por ahora Quiero decir Que me puedo También puede volar Por los otros lados Aquí no Aquí no Pero había otro Había un cofre Por ahí Si, guárdalo Ya que nos has contado La historia De Ahí va Siete huecos Si, guárdalo Tau Si, guárdalo Si, guárdalo Si, guárdalo Bien